A nadie, o sea, yo no estoy aquí de florero, de adorno, llegamos aquí para transformar. Buenas noches señoras y señores, soy su amigo Richard Dalier, el michoacano mexicano en Bélgica. Señoras y señores, dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que revienta. De manera constante, nuestro presidente López Obrador le dijo a la gente, amor y paz, vamos a portarnos bien, no caigan en provocaciones. Sin embargo, el día de hoy le han colmado el plato a nuestro presidente porque ni en vacaciones lo dejan descansar. El día de hoy, señores y señores, gracias a comentarios de un absurdo expresidente de Bolivia, que hizo los comentarios que le mostraré en un momento, el día de hoy, los bobinas rojas, fuerzas especiales del ejército mexicano, han aterrizado en Bolivia para proteger a la Embajada de México. Quédese. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claramente. Usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos, y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México, sabemos perfectamente lo que pasa. Y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia, pues aquí nos va a encontrar. Aquí nos va a encontrar. Y la respuesta, señoras y señores, ante este, aquí nos va a encontrar, fue la siguiente, sin hablar, sin responder, simplemente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, ahí les va esto. ¡Espera a que el marido salva! ¡Espera a que el marido salva! ¡Concita a que el marido salva de Águila! ¡Concita a que el marido salva de Águila! ¡Y el marido salva de Águila! ¡Sale y salva! ¡Sale y salva! ¡Por todo esto! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Burra, burra, camaradas! ¡Burra, burra, camaradas! ¡Hay otro compañero hermano! ¡Hay otro compañero hermano! ¡Compañeros de brigada! ¡Compañeros de brigada! ¡Ahí que cercanos estamos! ¡Hombre, que cercanos estamos! ¡Todos son parageristas! ¡Todos son parageristas! ¡Soy destina a batallos! ¡Soy destina a batallos! ¡Tengo mi equipo! ¡Sabe lo sabe! ¡A la verdad! ¡Listos! ¡Listos! ¡Un director! ¡Dos director! ¡Ensito! ¡Fueros! ¡Fueros! ¡Chenco Copa! ¡Nos campeón! ¡Suna selva! ¡Ensito! ¡Ansito! ¡Ensito! 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 ¡Listos! 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 Pues ahí está señoras y señores, eso buscaba Bolivia, pues eso se encontró, las fuerzas especiales de México y muchos más que están por llegar a Bolivia, veamos qué reacción tendrán los bolivianos al saber que los bobinas rojas siguen en México, porque es día de los santos inocentes, señoras y señores, no de ninguna manera, no hay bobinas rojas en ningún lado, no se crea, no se espante, no hay ningún alarde, nuestro presidente no cae en ese tipo de situaciones, nuestro presidente lo que dijo fue esto. ¿Listos de Quiroga, de Punto Quiroga? No, eso… Es un delegado también, es un delegado internacional. Sí, pero no voy a caer en ninguna provocación. ¿Le mandaría un mensaje a los integrantes de la embajada, a la embajadora en este momento? Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada, un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del gobierno de México. Entonces, vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. Entonces, no hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas. Pues como es, señoras y señores, nuestro presidente, como siempre, tan diplomático, tan reservado, tan puro en sus comentarios, diciendo no estamos al mismo nivel, no nos vamos a rebajar a basuras como estas, que lo único que quieren es llamar la atención del mundo cuando el pueblo de Bolivia es un pueblo hermano, un pueblo pacífico y lamentablemente los que quieren conflictos, los que están amedrentando a la gente, pues son estos usurpadores que lo único que han logrado en menos de tres meses de la salida de Evo, Evo que duró más de una década teniendo a Bolivia en paz con todo el mundo, en un progreso constante en cuanto a educación, en cuanto a economía, en menos de seis meses estos usurpadores, pues ya están teniendo problemas con México, con Argentina, con Venezuela, con Chile, con Cuba, están buscándole pleito a todo mundo, a quien se les para enfrente, una cosa realmente vergonzosa, ese gobierno espurio, ese gobierno usurpador que está en Bolivia, ojalá nuestra gente hermana de Bolivia encuentre la luz, la armonía, y pueda salir ese gobierno feo que nada más les está quemando la reputación boliviana, en verdad nuestro presidente un ejemplo a nivel mundial, diciendo no nos vamos a rebajar, nosotros les deseamos amor y paz, esperemos a ver qué pasa, hay cosas más importantes que hacer, que ponerle atención a este tipo de señor, yo me enojé mucho ayer con este video, perdí como que la cabeza por un ratito, pero nuestro presidente pues de manera muy clara nos dice y hay que seguir el ejemplo, hay que tener paciencia, hay que seguir adelante, porque primero está nuestro México lindo y querido, en lugar de estar perdiendo el tiempo ahora, si el señor tiene ganas de unos trancasos, pues lo invitamos a nuestra tierra mexicana, que se vaya por allá a mi Michoacán o a mi Sinaloa, y que les diga eso allá a mis paisanos, ahí en su propia tierra, a ver si es cierto que como las, así como, a ver si como ronca duerme el señor, ¿no? Me gustaría verlo en México, a ver si dice lo mismo, ¿Usted qué opina señora, señor? ¿Haría lo mismo este señor en nuestro México? Y dígame, ¿cayó en la broma de los santos inocentes? ¿Se la creyó que las bobinas rojas de las fuerzas especiales de nuestro México ya estaban en Bolivia? ¿Qué pensó usted? Dígame si se la creyó, o como dijo el chapulín colorado, lo sospechó desde un principio, déjenmelo saber en los comentarios ahí abajo, y si usted es nueva o nuevo en este canal, no se le olvide darle click a ese botón de suscribirse, dejar su dedito arriba, porque nos hace muchísima falta su suscripción, amiga y amigo, y no es por crearse fama, es simplemente porque mientras más suscriptores se tenga en un canal de YouTube, más fácil es que nuestros videos se puedan viralizar, que lleguen a más gente, por eso es que de manera constante les pido suscribirse a este canal, si usted tiene ya tiempo viéndome en este canal y no se ha suscrito, le invito de favor, suscríbase ahí, porque eso hace que YouTube nos dé preferencia, que YouTube no le dé preferencia a esos medios chayoteros como Televisa, como Milenio, como TV Azteca, dependemos mucho de su ayuda, un servidor depende mucho de su ayuda, suscribiéndose en este canal. Soy su amigo Richard Dalier, espero le haya gustado esta pequeña broma, falsa noticia del día de los santos inocentes, si no le gustó, pues también póngamelo ahí y no vuelvo a hacer ese tipo de bromas, soy su amigo Richard Dalier, el michoacano mexicano en Bélgica, les deseo un feliz año nuevo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye.